Ejército TV, todo por la patria. Nicaragua participó una delegación presidida por el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, General de Brigada Leónel José Gutiérrez López, acompañado por los jefes del I, II y VI Comando Militar Regional. Por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, participaron miembros del Estado Mayor Conjunto y jefes de la 101 y 110 Brigada de Infantería, asimismo, jefes de destacamentos militares fronterizos entre ambas naciones. Durante la reunión, se valoraron los resultados obtenidos tras los patrullajes coordinados para el enfrentamiento de actividades ilícitas y amenazas transfronterizas, particularmente el narcotráfico, crimen organizado, migración ilegal, irregular y o no documentada, tráfico de armas, incidencia de maras y o pandillas y delitos ambientales. Como resultado, los jefes y comandantes de unidades militares fronterizas consensuaron el intercambio de información de inteligencia en tiempo real y patrullajes coordinados entre ambos países, contribuyendo de esta manera a garantizar la seguridad, tranquilidad y paz en las poblaciones fronterizas, actuando en estricto apego a las legislaciones nacionales, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.